aterrizando con la barbilla y se rompió la columna vertebral. Fue el adiós a los sueños, a las ilusiones de Elena y fue el castigo al maltrato del Comité Olímpico Ruso, siendo tal el escándalo que las autoridades competentes crearon un entorno de misterio y no dieron explicación alguna. Lo único que se supo es que un accidente trágico la dejó tetrapléjica, postrada en una silla de ruedas el resto de su vida. La Unión Soviética concedió la orden de Lenin a Mukina, en 1983 el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, premió a la rusa con la medalla de plata de la orden olímpica, pero el 22 de diciembre del 2006 la campeona mundial de gimnasia artística y cuatro veces campeona europea muere a los 46 años. El gobierno ruso no dio mucha información sobre su fallecimiento.